Es desesperante, pero... Mirá, ahí está con la tortita, míralo. O sea, ahí está llegando después de haberla violado. A ver, Camila, ¿qué te pasa? Camila, te emocionaste. No, es que lo que pasa es que te juro que... Te siente mal. Hoy a la mañana me desvelé, te lo juro por mi vida que me desvelé vuelta como ayer y llamándole a mi mamá y mi mamá también diciéndome, no puedo creer que les pasó esto, que vos estabas ahí, que te podría haber pasado a vos, a cualquiera, como que se te empiezan a preguntar... Hicieron un montón de preguntas hasta de sentirme culpable, de decir, ¿por qué no vi nada? ¿Por qué no sentí? Porque eras chiquiti, pero nadie podía imaginarme, amor. Pero el único problema es Juan D'Artes. No, de eso te voy a hablar, pero es una cuestión de sensación que a uno le pasa. No, y al tema le queda una cicatriz. Y yo ayer hablando también con gente con maquilladoras, bailarinas, que me escribían y me decían, no puedo creer lo que pasó, como que nadie, era un final que nadie, pero nadie lo pensaba. Y además la gente que lo quiere a Juan. El desengaño que ha tenido. O sea, el dolor del desengaño de alguien que es amigo y que lo querés. Y decís, ay Dios, ¿por qué? La china suele... Tráeme, tráeme, mi amor chinito para... Pañolitos. Y su paraíso. No, está bien, está bien. Pero le digo, imaginate nosotros que nos da empatía verlo por la tele, ella que estuvo conviviendo con ella. Vos decís, ¿tres meses? Más. Fueron dos de la urana. Ah, de gira habremos estado un mes como la más grande. Ah, pensé que había sido más la gira. Pero claro, conviviendo... ¿Ese es Sofriti? Ese es Gastón. Esta es la foto que cada uno se va a su cuarto para prepararse para la fiesta. Sí, claro. O sea, Camila... Acá te hubiese terminado el show que era en el mismo hotel. Se van a la piscina y ahora se van a preparar para la fiesta. Ahí está Sofriti tratando de... Yo creo que puede ser la situación en la que Telma le pidió, o en la que Juan le dijo a Telma, venía a mi cuarto y llamaba desde mi habitación. Seguramente, según lo que cuenta ella, sí, porque dijo que fue a la noche. Y el recuerdo que yo tengo, y además por las fotos que tengo, no tengo dos noches en Nicaragua, tengo solo una. Y yo la re de sacar fotos. Entonces, si no la tengo es porque no existió. A mí te hago una pregunta, ¿vos te acordás con quién dormía ella en el cuarto? No, es que no puedo recordar, pero en general, en general, siempre dormía con Cami Oughton. Yo dormía con Belu, con una de las Mechis. Telmy dormía con Cami Oughton y Sol creo que dormía con Niki o así. ¿Y te acordás cuando ella baja la pileta, cómo estaba? Si estaba unida, si estaba aislada. ¿Recordás eso? Se pasó hace mucho tiempo. ¿Vos estaban todos en la foto? No, no, me mataste. De hecho, hasta quise ver quiénes estaban en la foto de la pileta de noche y no podía porque no tenía como ni luz ni nada. Para así decir, bueno, no hay alguien justo eso. Pero es que es probable que ella, incluso por el shock, en ese momento ni siquiera se haya dado cuenta de que había sido violada. Que haya tardado en caer en la cuenta. Eso fue lo que sucedió. Porque yo ayer, lo primero que hice cuando escuché que había, las únicas que sabían eran las Mechis, me comuniqué con una de ellas y le digo tipo, Belu, o sea, por favor, contame cómo fue esto, porque yo no lo puedo creer y me dice, no, yo tampoco lo sabíamos desde el momento uno. Y le digo, pero cómo fue? Le mando un audio preguntándole, o sea, cómo fue que nadie pudo decir nada. Y como que me parece que se vivió más como esto de que cuando uno es chico, esta figura de autoridad que impone como, o es como el ídolo, o es como el referente y que no sabés si hablar está bien, no sabés si lo que hiciste está bien, está mal. Y que uno todo esto lo resignifica después de grande. Y te das cuenta y decís, estuve con una persona a los 16 años que me violó directamente y que no correspondía porque hay una ley que no permite que un mayor de edad esté con una menor. Pero claro, tal vez ella en el momento ni lo pensó de esa manera.